Unidad de Salud y Hospital San Vicente de Arauca en un solo día vacunaron 120 personas del sector salud de Arauca. El fin de semana llegará el otro lote de vacunas para continuar la vacunación. La Unidad Administrativa Especial de Salud y el Hospital San Vicente de Arauca cumplieron con su meta de vacunar los 120 trabajadores de la salud de primera línea. Todo el proceso se realizó en un solo día. Es un proceso que vamos a estar haciendo durante todo el día. Aspiramos a cumplir la meta de 120 personas para tener vacunadas en el día. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessandro Contreras, manifestó que están a la espera de la llegada de otro lote de vacunas del COVID-19. Sí, estamos en espera que nos confirmen el día del siguiente lote en llegar. Tentativamente está para el próximo fin de semana. El jefe del ente de la salud del departamento de Arauca dijo que el próximo lote de vacunas son 114 para Arauca que llegarán el fin de semana. Sí, las siguientes dosis son 114 dosis que nos van a llegar. El funcionario le hizo un llamado a la comunidad araucana a seguir cuidándonos porque el virus del COVID-19 no ha desaparecido. La invitación es que iniciamos una gran línea de batalla contra la enfermedad. No quiere decir que la enfermedad la hemos controlado. No, por el contrario, la enfermedad sigue presente. Lo que estamos iniciando es otra línea de batalla contra la enfermedad COVID-19, que es la vacunación. Por lo tanto, todas las otras líneas tienen que seguir igual de fuertes. El tema del distanciamiento social, el lavado de manos, evitar las aglomeraciones. Para llegar a lo que queremos, que es la inmunidad de rebaño, pasarán alrededor de entre seis y ocho meses. Por lo tanto, todavía nos tenemos que seguir cuidando. La próxima semana se aspira de iniciar con la vacunación del personal médico del municipio de Saravena. Aspiramos que la semana entrante estar iniciando ya el proceso de vacunación del personal de primera línea al Hospital del Sarar. Los vacunadores del Hospital San Vicente de Arauca cumplieron con la meta en tan solo un día de aplicar las 120 biológicos del COVID-19.